Vas a ir corriendo y le vas a decir al heladero que le vamos a comprar toda la conservadora Corriendo rápido, te queremos comprar toda la conservadora Muy buenos días para todos ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog donde vamos a contarles cómo hacer durante el día Es el día post de mi cumpleaños Así que estamos todos con un poquito de resaca por la noche Levantamos hoy, algunos se fueron Mi hermana se fue con ositos, se fueron varios para sus lugares Y quedamos algunos que nos quedamos hasta el 29 acá haciendo contenido para ustedes, historias y disfrutando en familia ¿Dónde venimos particularmente hoy? Hoy estamos en lo que es Nómade, así como lo pueden ver Nómade es un parador de playa que está en la entrada del Pinamar, en la entrada de la frontera del Pinamar Norte Donde pueden venir a comer, tomar algo, hacer un sunset a la tarde, lo que fuese Alquilamos estas carpitas acá, no sé si logran ver ahí Está Poli, no sé si la ven Alquilamos esas carpitas donde te llevan bebida, te llevan toda la carpa y podés hacer una tarde increíble con familia o con amigos Y disfrutar de la playa Bueno, almorzamos acá, que es un poco tarde, deben ser las 4 de la tarde son ahora exactamente Y bueno, vamos a comprar, así como escucha, vamos a comprar dos conservadoras de helado A un heladero que pasa caminando La vamos a compartir con todos nuestros seguidores que van a venir a tomar un helado Ya hicimos en enero, pero no lo habíamos visto en youtube ¿Ele? ¿Vení vaca? ¿Vení vaca? ¿Vení? Para los que no lo conocen, voy a dejar en este video Este video se prenden todas con nosotros Si lo ven en las historias de instagram, pero hay mucha gente de youtube que no lo sigue O no sigue mucho las redes de instagram, este viene todo lo que dije con nosotros Lo dejamos en la descripción del video, al igual que el link de la guía Que ya saben que siguen un super descuento para todos mis seguidores Y en presencia de ellos dos, les doy las gracias por venir a mi editor A Andy Vamos carajo, acá se hacen los vlogs Acá se hacen los vlogs, Andy de Iberogram La gente que también quiere saber que juraca es Iberogram Bueno, le voy a dejar acá abajo Te invito a ver a mi suegra Nancy, vení un segundo por acá Pasó a la cabina de entrevistas ¿La estoy cuidando bien a tu hija o no? Si, espectacular ¿Es espectacular? ¿Una aquí? ¿Nada? No Por ahora no Bueno Mi suegra ¿Quiénes valen? Quienes valen es el hijo de Franco, el novio de Dani Que está saliendo en youtube, valen ahí El gran jugador de Fortnite y por lo que veo acá hincha de arriba, no? Uh-huh Vamos a tomar unos helados ahora hasta el Johnny también, Poli, están todos ahí en la carpita No se suscriban al canal y vengan a ver todo el contenido el día de hoy Chau ¡Vamos! 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 Una que tiene muchas funciones esta Raptor Voy a guardar esta caja ahora ¿Qué onda? ¡Compré la guía! ¡Jodeme! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, te has salido para youtube ¿Todo bien? Todo bien Bueno, ¿Van a pasar un día de playa? ¿Atrán con la familia? Sí, sí Sí, la cual Bueno, en un ratito vamos a tener helados Así que si te queden arriba, nos tomamos helados Están todos invitados ¡Gracias! 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 Les contaba Tenemos algunas funciones raras en la Raptor Como por ejemplo, miren esta arranca a distancia Aprieto así Y acá arrancó a distancia Otra función rara, rara, rara o que está buena Es dos veces apretar esto Y bajar la tapa Que acá es donde voy a buscar los juguetes ¡Vengan! A ver si voy a pegar una vuelta en la moto Voy a buscar los juguetes de playa Otra función rara es el código para entrar que tiene en la puerta Y entre otras tantas cosas ¿Está bien, hueso? Estoy bien, Diego Bien, ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Ay, boludo, no tengo J No tengo J para dar vueltas en la moto Me cubre la puta madre Bueno, no tengo J para dar vueltas en la moto Si no le pedían Mirá ¿Quién me va a dar vueltas en la moto? ¿La ves? No, no sé, pero me animan No, boludo, ya sé andar ¿Qué? ¿2.50? ¿4.50? ¿Para acá da una vueltita para el video? ¿Puedo? ¿Vos? Me gusta más Honda No, no, no... ¡Cárate! Chau, che lindo Chau, gracias ¡Gracias! Hay el editor después de sacar una foto, mirá Gracias ¿Todo bien? Si, saquen, saquen Te viene a manguear un libro Esta chica 1548 compro la guía y viene y me dice Cheno, ¿tenes un libro? Te mangueo uno Me viene a manguear un libro Me destreno videos de Youtube Pero como la vida se trata de eso, de animarse y de preguntar sin miedo Como no siempre lo tenés asegurado, le regalo un libro Gracias Vas a ir corriendo y le vas a decir al heladero Que le vamos a comprar toda la conservadora Corriendo rápido, te queremos comprar toda la conservadora Hola 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 ¿Cómo estás? Bien ¿Qué quieres? Mi papá te quiere comprar toda la conservadora Espectacular ¿Lo vamos a vender? ¿Cómo que no? El genio ¿Vamos? Yo no la pago ¿Quién la pago? El chiquito ¿Y si vos tenés tu ahorro? Esa Esa Tengo una laderita y la pasamos a la otra Si querés ¿Te parece? ¿Eh? Para contarlo de lado ¿Tenés otra? Sí, sí, tengo otra Acá No es mucho lo que tenemos, sino lo que disfrutamos Mirá que buena frase che Esto es triste Vámano Espera, te dejo la bolsa abajo Aguantalo Uy, verga A ver Es bravísimo Digo que quema boludo Crack Crack ¿Por qué se comen de helados? Si vos no sos oí vos sos amigo Y podés comerte la conservadora entera Sí señor Venga a tomarse un heladito Vamos Los esperamos acá al Nomade Bueno gente como vieron recién en el blog Que no hable mucho pero pudieron ver Compramos la conservadora de helados a este muchacho Fermín de Madariaga Que le dicen bocha Me dijiste? Bocha Y tiene una banda en la que canta El Misterio Y vamos a degustar con un temita de cumbia Conocido Cantado por el Largue Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Y de aquella trampa De aquella trampa mortal Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Para Nico Aplausos a la gente De acá Y no más le aplaudan Aplaudan Boludos son todos altos Si yo te tenia más alto Che Son la carpa Boludos son enormes ¿Por qué tan alto? ¿Por qué tan alto? Todo dice ¿Helado? ¿No se pierde una? ¿Cuántas veces lo vamos viendo? Te encontré el cariño Te encontré el cariño Te encontré el cariño Te encontré el cariño Te vuelvo a encontrar el cariño Venga Tomas un helado Ya saben Ya saben Ya saben Ya saben ¿Está acabado? Pero bueno Tómense un helado Pasen Tómense un helado Sin miedo No sean típidos ¿Vamos a la playa? Ah, quiero comer ¿Qué es este mío? Ay, como sonríe Está como explotado en la sala ¿Todo bien? ¿Todo bien? Desde Chaco venimos buscándote ¿De Chaco? Allá hay helado si quieren tomar ¿Todo tranquilo? Si ¿Vas a dar una foto? Dale Andamos buscando por todos lados Ven y conmina también No 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 ¿Está roto? ¿En serio? ¿Sacate foto? Sí Sí Hola Linda Gracias Nos vemos Ponemos No Los rob visas vào 然后 El Meditation Los robos ¡Río! ¿H魚 Golf El Second ход ¿Ren Se Si, 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 porque estaba pensado Cara No, ¿chamo o qué más? Si, no, yo me paro un poquito Paramos, cara Puntito de 86, 86, 85 Puntito de 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 86, 85 ¿Como reto? Claro, hacer una mortal ¿Soy la hago? Adoré el reto del fune ¿Eh? Nico, que no te animas a hacer el reto de este No, 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 pero mirá el musanito ¿A ver el musanito? No, no, no Vamos a musanito ¡Mirá el musanito! ¡Dale! ¡Dale va! Me hicieron conocerte Si Teníamos vergüenza Teníamos vergüenza ¿Vas a casar foto o no? Si ¡Sague! ¡Sague! Vamos a un helado ya es un reto Tenés que sacarlo a la conservadora con la boca Si vos quieras A mi me gusta el torpeo de frutilla Está allá abajo No, no, voy a ir por otro Voy a ir por otro Ahí está, eh Ahí va Ahí va ¡Reto cumplido! La compré el nieto helado, pa ¿Cuánto pesa esto? 700 gramos Más de medio kilo Más de medio kilo ¿Y el valor? ¿Cómo puede ser? 35.000 dólares Gente, gracias a todo lo que compran la guía Me acabo de comprar la playa Este hermoso Versace 35 verde Sigue buena La mentira del chico Bueno, como sigue el día de hoy Hoy vamos a tomar un par de tragos en la playa Con la gorra de frigor De mi amigo el heladero Y torta con un palito en la mano Que si ustedes lo vieron Bueno chicos Nada, nos pusimos una cadena Como vieron ahí 35 lucas verde Vale lo que vale Un canam Vale lo que vale Una camioneta En el cuello Pero bueno, el oro es una excelente inversión Que nunca me metí Pero... Mi cadena me tiró Mi cadenita de oro ¡Que bien! Bueno, nada Sigan disfrutando el video Suscríbanse No se olviden de suscribirse Que a los 100.000 seguidores Conmigo Con estos dos Viaja alguno de nosotros Para algún lado No se donde vamos a ir Andi Europa Europa Estados Unidos Miami Yo metería una Ibiza fuerte Pero picado mal Che, mostrase la nova ¿Vení? Cali, ¿vení? ¡Mira que linda! Llevará para hacer una vuelta Que buen vaso, boludo Que buen vaso, boludo ¿Te gusta gustar señor? Salud. Helado, helado, palito, bombón, helado. Bueno, vamos a repartir los últimos helados que quedan. Por ejemplo, acá podemos ver la chica de la izquierda que seguramente tenga comunicado. ¿Otro? Vamos Eva. Vamos a ir de vuelta. ¡Que vuelo de viento! ¿Carió mal? ¿Qué va a ser? Ya más fuerte helado. ¿Les podemos convidar? ¿Quieren helado? Bueno, se acabó el video de hoy. Así que espero que les haya gustado. Estuvimos toda la tarde en familia con amigos acá en la playa y seguidores. Así que bueno, nada chicos. No se olviden de suscribirse al canal. De comentar, de dar like. Y acuérdense que a los 100 mil seguidores uno de ustedes viaja con nosotros. En la descripción del video les iba a dejar. IberoGram, la agencia de Andy. Les iba a dejar la guía digital para el Plata 299. Y les iba a dejar un beso muy grande para todos. Cuéntense lindo. Chau. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.